Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿vosotros? Bueno, estamos encantados de poder deleitarnos con estas obras tan bonitas, con tantos colores tan intensos y que, bueno, que hablan tanto de la autora, ¿no? Porque me imagino que el artista también representa lo que lleva adentro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición es Dimensionalismo Nueva Luz y es una obra que hago a través de la meditación y que fluye a toda la energía positiva del amor, de la paz, de la felicidad, de la armonía, de la abundancia para las vidas de las personas que compran las obras. Entonces, son obras muy especiales porque irradian esta energía positiva y ayudan a mejorar la persona, los negocios, la situación, todo. Esta colección son 24 obras y las he realizado especialmente para esta exposición de Lorena y es la última obra que tengo, que podéis ver aquí. Yo llevo 400 exposiciones por todo el mundo. Tengo obra en el Museo Marugamirai de Japón, los Juegos Olímpicos de China, la BBVA, USB, Unión de Bancos Suizos. Y la verdad es que a lo largo de toda la trayectoria he ido evolucionando. Pero esta línea es muy especial porque a través de la meditación sirve para ayudar a las personas. Es algo más que pintura. Es energía en movimiento y energía viva, ¿no? Bueno, esta es una de las obras que más me gustan porque es un sol radiante, que es el sol de energía que necesitamos ahora para cambiar el planeta, la nueva conciencia de luz. Es el ángel solar que llevamos todos dentro, que es sacar el sol que ilumina todo lo que nos rodea, que llevamos dentro la chispa luminosa que tenemos que potenciar para que todo salga bien en la vida, ¿no? Entonces, es un sol muy especial. El rosa es el amor, simboliza el amor, toda la energía rosa del amor. El azul, que es la energía de paz, que está viniendo ahora, una energía de paz muy potente para cambiar el planeta. El platino, es la nueva luz platino, que es la nueva conciencia, la nueva información que está llegando para abrir la nueva conciencia de cambio. El verde, que es sanación, que es sanar todos los patrones antiguos y volver a una nueva idea, una nueva idea de paz, de amor, de felicidad. Y el naranja, que es abundancia, que es la llama de la abundancia, el oro rubí, que es la mezcla, es la abundancia, ¿no? Entonces, lleva un poquito de todo, por eso he cogido este. ¿Qué vamos a recordar? ¿Hasta cuándo se puede visitar? Pues hasta últimos de mes, hasta primeros de septiembre estará, pero todo el mes de agosto estamos aquí. Pues enhorabuena, felicidades, son unas obras magníficas, que son preciosas y aquí lucen muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.